¡Vibra! Y entonces muchas mujeres dicen ¡Ja! Si se la hicieron a ella Que es modelo, cantante, actriz, hermosa ¿Cómo no se lo van a hacer a uno? Y es que yo creo que lo uno Yo pienso que lo uno No tiene que ver con nada Que esté ligado literalmente Nada, o sea Cualquiera puede ser Puede haber una cosa Un detalle que sí puede influir Y es que la persona esté más pegada Al estatus que tiene al estar con la persona Que a la persona como tal En esos casos O sea, si está una persona, por ejemplo Con una chica que tiene mucha plata Mucho dinero, que pueden viajar mucho Que tienen no sé qué Puede que al revés El factor para estar inconscientemente Sea mucho más la calidad de vida Que tiene la persona Que querer estar con ella Pero de resto, que sea por amor verdadero Más por una persona así Que por cualquier otra persona Yo no le veo la diferencia O como por jactarse Como, ay yo me comí a fulanita Ay yo estuve con No, también como de premio La chica premio Como la trofeo Sin contar Sin contar Pero sin contar Sí, claro Usted también podría Sentir trofeo sin contar Chris, ¿crees que te diría La necesidad De contar Su Su logro? No Lo que pasa es que en el mundo gay Sí es muy habitual ¿Así? Que cuando uno empieza una relación Entonces sí Ah, yo estuve con ese Ah, yo me lo comí Ah, yo me lo rumbié Y me parece hartísimo Por eso mismo también Como que trato como de Uno como con quien se mete Por eso mismo Porque se empieza un chismerío Como eso Yo me lo comí Ay, yo estuve con ese Ay, yo no sé qué Por ejemplo, Mermelada No podía contar Que estaba saliendo con piqueo ¿Le contaría algo? Claro Claro que sí ¿Tú crees que no? O sea, mínimo Sus cinco mejores amigas seguro Si Ricky Martin le dice a Christian Venga pa' acá Pero no le cuente a nadie Voy pa' allá Y repetimos Ya tiene que contar Pero cuenta a Christian Ay, pero a mis amigos El carro Que se quedó Que no le cuente a nadie Que ya se armó el chisme Ya se armó el chisme A uno A uno Ya se armó el chisme A mi mamá que sé que no va a contar Ay, que no sé El día arranca con toda Y no hay tiempo que perder Es hora de viajar entre trancones Temas interesantes Y lindas canciones Mientras nos llenamos de buena vibra Escuchando Vibra en las mañanas Lunes Como le dijo más tempranito Que necesita el mejor día De la semana Y hasta el profe Ricardo Villalobos Lo sabe ¿O no, profe? Muy buenos días Para nuestros queridísimos oyentes Quiero comentarles Que la luna Está creciendo Va en camino de luna llena Contamos con una Maravillosa semana En camino del gran plenilunio Que se produce el próximo domingo ¿Y qué se requiere hacer Cuando la luna crece? Entrar en la oleada De todo lo que abunda De todo lo que aumenta En tamaño En potestades En posibilidades ¿Y qué se necesita? Entrar en una oleada creativa De aquello que pueda Dar muy buenos resultados Siempre que la luna crece Y especialmente esta semana Que es el segundo cuarto de luna Hasta llegar a luna llena Son los días en donde Lo que uno hace Se multiplica O O Oleadas De pensamientos positivos Amables Ojo con la mala vibra Porque ella también puede crecer Entonces hay que entrar En oleadas amables Positivas Creativas Y tratar de que todo lo que hagamos Encuentre el camino De la fructificación Y del buen resultado Evitar al máximo El conflicto La confrontación Porque los problemas Se multiplican Así como se multiplica Lo bueno La complejidad también Puede encontrar un cauce Para que sea creciente Son días donde hay que medir Con mucha atención Las palabras Aprovechar para repetir Mantras poderosos Yo nací a la luz De la prosperidad Yo nací a la luz De la abundancia El universo me ofrece Me da Me aporta Todo está de mi lado Así llueva Así truene Así pase lo que sea Tenemos que cuidar Nuestro cerebro Y aprovechar estos días De la luna creciente Para que cuando llegue La luna llena Uno diga Irradie las mejores Vibraciones sobre mi vida Irradie la mejor vibra Para que mi vida Se transforme Generalmente esperamos Que la vida cambie A ver si nosotros cambiamos Pero no Debemos aprovechar Que la luna crece Con el único propósito De entrar en esas oleadas Creativas Tendientes a transformar Nuestra vida Hagamos gala De ese poder Co-creador Que duerme allá En lo más recóndito De nuestras entrañas A través de Vibra 149 FM En Vibra.com Y en los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas Hay un instituto En el que estudiosos Del comportamiento humano Dedican todo el día A chismosear redes sociales A estar pendientes De cualquier ridículo En público De hurgar En las vergüenzas Del ser humano Y a punta de osos De mostrarnos Por qué En la vida real Somos poco primorosos ¡Qué chimba Max! Desde el Instituto Milford En Vibra En las mañanas Este es el Top de Max Vamos a marcarle En este inicio de semana Al Instituto Milford ¿Qué para? ¿Qué para? ¿Qué para? ¿Qué para? ¿Qué para? O sea, ¿para qué? Hola Hola ¿Qué para? ¿Es yo que estás buscando? ¿Qué para? ¿Qué para? ¿Qué para? I can see it in your eyes I can see it in your voice No, no I can listen in your voice ¡Ay! ¡Tremendo duro, no! ¡Ya vi eso! Increíble Creo que sobramos Sí Ya sabemos Karen No, no, no Necesitamos sonrisas ¿Y por qué? Sí, yo lo dije en la sección anterior Pero solo me escuchó Nata Sí, sí, sí De este grupo Pues con Max Yo tampoco escuché O sea, estamos hablando de este grupo, ¿no? ¡Oh! Maxito, imagínate Y me ignoraste Pues con Chris Ay, yo no vi ni David No Ni Max tampoco escuchó Que es lo peor Ay, conmigo Karen, conmigo Con Chris no Con Nata no Con David Pero para una noche de pasión Así O sea, que si nos quedamos en una isla Ya están formadas las parejitas Oigan, sí Dos pa' dos Ahí estamos Claro, está muy fácil Nata con pollo Karen con Max Y Chris con el productor No, es posible que David me diga que no Pero si estamos en una isla ¿Cómo te va a decir que no? Él dice que no ¡David, diga algo! Pero Maxito, vinimos a la fe de su investigación Exacto No podemos respetar este programa Si no estamos hablando de esto Cuando toque hablar de parejas Pues hablamos Pero ahorita estoy en una isla Ah, yo digo que sí por internet No es necesario David No crea que se va a escapar Porque lo que Nata dijo Lo tenemos ahora Maxito, lo aprendí de usted Usted ha sido mi gran maestro Evadiendo temas Maestro David, pero ¿sabes qué? Tengo una idea ¿Por qué no me da palabras clave? ¿Por qué no me da palabras clave? ¿Por qué no me da palabras clave? David Así sacamos un estudio Que hace las delicias De la infidelidad Ah, antebajo Cabe con, contra D, 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 N Entre hacia, hasta, para, por, según Sin sobretrase Sin sobretrase Con el mesajero Con el dirigente Con el gerente Con el de la oficina Por un lado Por el otro A, B, C, D, E, F, E, F, H, U ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Analizando toda la antropología De este fenómeno Que la gente no Que la gente no se resiste Que la gente se antoja A la gente le gusta gozar ¿Qué tal de la variedad? Para, pa, pa, pa Delicioso El origen De la infidelidad Le voy a decir una pregunta Así como ustedes dicen Perdón, interrumpir el top Así como ustedes dicen Es que siempre le preguntan a uno ¿Están de acuerdo con la infidelidad? ¿Están de acuerdo con no sé qué? Yo les voy a hacer una pregunta ¿Listo? ¿Están preparados? ¿Ustedes están de acuerdo Con la fidelidad absoluta Por 20 años? No Sí 20 años Sí ¿Crees que no? Yo de una no ¿Apreté el botón primero? ¿Pollo? No lo sé Lo aprenderé en el camino Pues bueno ¡Uy Dios mío! Hay verdad Que hizo la maestría En evadir preguntas Les voy a decir Les voy a decir Pues es que yo Creo que la máxima fidelidad Que he llegado Ha sido una relación De 5 años Entonces en esa fidelidad 5 años he creído ¿Pero crees que tiene efectos positivos? Karencita Pero es fidelidad ¿Emocional o sexual? No Total Emocional Sexual Abrazos Besos Todo 20 años Maxito ¿Tú estás de acuerdo? Carnalidad Uno nunca sabe No contestaron nada Ninguno de los dos Para eso siga con su top Y no me jodan Pero yo sí contesté bien Gracias Cris Gracias Cris Yo creo que Maxito Podría responder Más que duró 20 años casado Si le llegó bien Esa fidelidad Pero yo Con esto no responde Maxito duró 20 años casado La vida es un vaivén Maxito duró 20 años casado Y no le brillaban a fiestas Oito No de verdad Al carajo Con este Bademecum digital Sigamos hablando cosas Primeros 15 años Al carajo Con este Bademecum Sigamos contando chismes aquí Hoy El título del estudio Para hoy es Para hoy es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra 2023 El año en el que vivirás Una revolución mental Mientras escuchas Vibra en las mañanas Vamos a ver si ahora si Podemos avanzar En la investigación Del Instituto Milford Porque tiene interrupciones Por el lado de Max Y por el lado de Karencita Avancemos El título del estudio Que tenemos para hoy es Origen de la infidelidad A dos A dos Tesis Que existen De por qué Somos infieles Débiles ante la carne Señor de los números Usted que si es fiel Para cual vamos Extra Extra Estamos comenzando Un extra El origen de la infidelidad Es por Tres meses sin sexo Con la pareja estable Por ahí ¿Así de fácil? Uy, hijo de pucha Tres meses O embarazada O algo así Tres meses Pues como dije Tres citas Según la constitución Del Río Negro De 1800 y pico También en ese mismo artículo Se añade Tres meses sin sexo Con la pareja estable Sí, desde 1800 Se nota La teoría 1800 y pico La penúltima constitución Pues lo que va a hacer Si uno tiene una pareja estable Y lleva tres meses sin sexo Algo normal en el negocio Claro, pero si está todo bien Si es algo raro Pero si pasa algo Pues tres meses Llevan mucho tiempo Y llegan mucho tiempo Y casados Puede ser en una temporada En veinte años Puede pasar Pero tres meses Tres meses Qué triste ¿Te acuerdas hace diez años Esos tres meses Que nada de nada Tengo algo que confesarte Ay no Pues ya para qué le dicen Pues ya para qué Hay dichos y todo No sé si Es tan malo para los dichos Pero Estoy como yogur O algo así No sé, Cristian ¿Me ayuda? Estoy como yogur ¿Qué? Permítame Hay más O sea, hay más Hay más O sea, si me tocan Algo así Hay muchos dichos O sea, que estoy como El baloto acumulado Eso Gracias, Cristian Estoy como el baloto acumulado Usted empieza a echar Esas indirectas Para que no lleguen A los tres meses Por favor Y así evitar Infidelidades biológicas El origen El origen De la infidelidad Nosotros también podemos decir así Igual, claro Top número 10 Claro Para todos El origen De la infidelidad Top número 10 Volvió una O un ex De su especialización En Londres Opa Eso puede ser El origen Estaba por allá En London Y venga papito Para allá ¿Tú has contado Una historia Que era un brasileño Que le dice Que no te arrepientes Se puso caliente Este lunes Viniera, Karen Despacio, despacio ¿Qué diría, Karen? Vamos a unos cortes De comerciales Y ya volvemos Pero el inglés Está en Facebook Ahora está evadiendo, Karen El inglés Está en Instagram Es que es brasilero Porque dices que es inglés Ah, es brasilero, ¿verdad? Pero Maxi No entiende ni Agarra ni una ¡Qué horror! ¿Qué les pasa? En los oídos De tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show De la radio Donde tu corazón No late Vibra Si vas en camino Al trabajo O a la U Y vas muy sonriente Con carita Pilla Es porque anoche Hiciste el amorcito O vas escuchando Vibra en las mañanas Atención A esta hora Conectados con Muy buena vibra Y hoy En este inicio de semana Vuelve La cabina Del drama Con Jorge Lozano H A ver ¿Qué pasa En esta cabina Del drama? Hace tantos años Yo recuerdo Que estaba aspirando A un ascenso En el trabajo En el que estaba Y recuerdo Que me entrevistó El que pudo Haber sido mi jefe Sin embargo No me tocó A mí el ascenso Le tocó a alguien más Ajá Y recuerdo Que él me entrevistó Como para Para darme La retroalimentación De por qué No me lo habían dado A mí Y me acuerdo Que me empezó A decir el hombre Pues es que no Trae lo necesario Mira fallaste Aquí y acá Acá Y te falta acá Y aparte Tu personalidad No es para esto Y yo escuchaba Nada más Y la verdad Es que eran Eran puras verdades Lo que me estaba diciendo ¿Ah sí? Pero ah Yo decía Miénteme Me dan ganas de decirle Miénteme Miénteme un poquito ¿Qué me he sentido de perdido? Dime que se canceló la opción O dime que Que otra cosa Pero ah Cómo duele a veces Que te digan la verdad El favor que nos hacen Cuando nos dicen la verdad Y lo que a la gente Le cuesta Yo he hecho como Un chip 360 De darme cuenta Que a la gente No hay que decir Es lo que quiere oír Que no me debe dar miedo Ofender a la gente Porque si bien En ese momento Puede que se sientan mal Pues a largo plazo Pues estoy siendo Honesta y auténtica Y permitiendo Que las personas Pues entiendan las cosas ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues con amor No de verdad ¿Pero qué es la verdad? ¿Pero qué es con amor? Sí Con todo respeto Pero a mí sí me parece chévere Que le hagan una retroalimentación Lo que está diciendo Pues puede ser dolorosa Pero chévere que digan Mira te estás fallando en esto Y tú dices Oye hay cosas que uno no ve a veces Y qué es la verdad Yo veo una delgada línea Porque yo no le puedo hacer Una retroalimentación a Nata Igual como se la haría a Cristian Y como se la haría a Karen Entonces yo creo que el amor No puede ser genérico Sino el amor hacia Nata Para hacer la retroalimentación Debe ser diferente Porque el uno Se la puede tomar agresivo Y el otro se la puede tomar relajado Es decir Yo sé que por ejemplo Una retroalimentación a Max Puede ser muy diferente Que como se la pueda hacer a Nata Así la idea sea la misma ¿Por qué? O sea conmigo por ejemplo Tienes que ser más cuidadoso Con las palabras ¿O qué? No Nata por personalidad O sea por personalidad Yo contigo Así le daré el mismo mensaje Digamos Ah no pero no estamos hablando De como yo lo recibo Sino como tú lo das ¿Tú lo darías diferente Para Maxi que para mí? Sí Así sea el mismo mensaje Se los daría totalmente diferente Si quiero que lo reciban O sea si la intención es que Realmente sea una retroalimentación Exacto Es muy probable Que tú lo recibas Un poco más agresivo Si te lo digo Como se lo diría a Max Claro Y es muy probable Que Max se duerma O le parezca chistoso Que yo se lo dé a él Como te lo daría a ti ¿Y no te parece desgastante Que tengas que hacer Como ese análisis Y ese esfuerzo Para todo el mundo Totalmente diferente? Yo por ejemplo Lidero como directamente Unas creo que 10 gerentes 8 Ya ni sé No sé No me importa Pero todos son súper diferentes O sea la forma en la que yo le puedo hablar a Pollo Que puedo ser mucho más directa No le puedo hablar a otra persona Es como O sea porque también no entienden de la misma manera Hay personas que entienden más De cierto tipo de explicación Entonces no es Hay que aprender a liderar diferente Una cosa corta Es que yo por lo general Cuando del trabajo Si hay algo que decir Por Whatsapp por ejemplo Yo voy de una Como Ahí va la grabación En cambio Yo sé a quien se la mando de una Pero hay gente que primero hay que saludar O si no responden como Con los buenos días Sí De acuerdo Imaginemos el ejemplo Carísimo ¿Cómo debe uno estar en las personas? Depende de la persona El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Es dos mil veintitrés Año veinte veintitrés Y tu corazón no late Vibra en las mañanas A esta hora conectados con Muy buena vibra Pilas Con ese mapa de los sueños Porque es que En este mes de enero O lo que le queda de enero La misión es que usted Haga ese mapa de los sueños Y nosotros vamos O vamos a seguir colaborándoles Para que cumplan Esos propósitos Durante este año ¿Cuál es su propósito number one? Nos pueden contar En vibra.co Y estamos en las calles de Bogotá También Llevándoles en físico Ese mapa de los sueños Hoy estamos hablando De la infidelidad Hay un debate eterno Karencita Que es en torno a si Si es por igual La infidelidad Hombres, mujeres O son más infieles las mujeres O son más infieles los hombres En el sentido contrario Ok Bueno Resulta que ¿Ustedes qué creen? ¿Que son más infieles Los hombres que las mujeres? Esta pelea de este tema Yo digo que Yo digo que Yo digo que Iguales No te voy a decir que los hombres Yo también ¿Con qué para ser infieles los hombres? ¿Con otros Los solitos ahí? No, porque pueden ser con mujeres Que no estén comprometidas Exactamente Yo creo que por naturaleza El hombre es más infiel Por naturaleza Hormonalmente Oh Sí, yo luego compro la de ahí Como por la ocasión Las ganas Yo no lo veo Tanto por lo hormonal O sea, también Pero lo veo muy relacionado A un tema cultural Y es que una mujer Tiende a contenerse mucho Por más de que quiera Ya sé que Cada vez se contienen menos Y lo que sea Pero una mujer tiene una cantidad De presiones culturales Históricas Que hacen que piense Ese tipo de cosas Mil veces más Porque tiene más miedos En ese sentido Y se siente más culpable Y no sé qué Por un tema netamente Pues cultural Esta encuesta americana De la encuesta social General americana Encontró que casi El doble de hombres casados Que de mujeres Había admitido Obvio que Una cosa es lo que se admite Y otra cosa es lo que pasa Mantener relaciones sexuales Con alguien que no era Su pareja Su esposo Y lo que indican Pues la mayoría De estudios que se hacen Es que sí hay Una mayor infidelidad De los hombres Que las mujeres O al menos Que lo admitan Y pues una de las cosas Que pueden indicar Que esto pasa Pues pueden ser Como factores culturales También como El tema de que Muchas veces Los hombres se casan Mayores Y entonces Entonces Dicen que muchas veces El hombre como que Ha vivido Un tema sexual Más abierto Que hace que En cierta medida Pueda como Acostumbrarse A una exploración Que le haga falta Cuando está en pareja Porque culturalmente Está como más bien visto Esa justificación De como el hombre Tiene más deseo Entonces Entonces se justifica Más que sea Que sea sexual O que tenga infidelidad Pero el otro día Lo hablábamos aquí A mí me parece Que ese mito O ese tema Que estamos hablando De que es que Se supone Que el hombre Tiene más deseo Que la mujer Yo creo que eso No es una generalidad Y creo que en muchos casos La mujer puede tener También mucho deseo Yo creo que sí Pero es que Por naturaleza El hombre O sea Sus hormonas Su testosterona Está más alborotada La líbido Es mucho más alborotada Que la de una mujer Por sus mismos ciclos Hormonales Por sus O sea Yo creo La líbido Sí El hombre siempre está listo ¿No? Nosotros tenemos días Donde queremos más que otros Yo sí creo que te queremos Y tenemos muchas ganas Pero es que tenemos Inconscientemente Tantas cosas impuestas Que nos Queremos pensar Que no tenemos ese deseo Hasta que en el momento Dicen Yo también tenía unas ganas Y Ay pero no sé No sé Te notaban Pero la inconsistencia Es que normalmente Hay días que no te apetece No tenía unas ganas Sí hay días Haces el saldo Y es muy raro Que un malo Hay un día que diga No quiero O sea Es como uno siempre Siempre quiere Pero fíjense Que cuando preguntamos A los oyentes Habían muchos que decían Que no A muchas oyentes Que decían Que él muchas veces No quería Que muchas veces Él no quería Y que eso no se va a Igual Eso sí pasa Yo lo que he visto Cuando uno ya habla Con mujeres Amigas conocidas Es que ese tema Va por el lado Que dice Nata Tienen el deseo Pero Hay un tema De creencia De no puedo mostrar El deseo O hablarlo Tan abiertamente Como lo haría un man De boca Pero las mujeres Pero uno no es consciente Pollito Exacto Por eso Culturalmente Todo es muy bobo Por ejemplo Un tipo Un tipo llega Y lo hace Entonces lo suma Y le dice a los amigos Hermano Llegué A la tercera cifra En cambio Una mujer Lo hace Y lo resta No quiere Agravar Más galanes Por eso Yo no creo Por eso no creo En las encuestas Porque las veas También Usted se masturba Claro Y si así lo haga No va a decir que sí Estoy de acuerdo Claro Es que hay un tema Y es Quién da la información Y eso que yo creo Que también hay un factor Cultural Que ha cambiado muchísimo En la medida En que la mujer Ha entendido Como todas sus represiones Sus miedos Y todo También debe haber Un cambio muy grande Yo lo que sí creo Que es comprobable Es que las mujeres Son más pilas Para ser infieles Que los manes De acuerdo Siento que la tienes Clarísima En estrategia Sí, por supuesto Y yo les decía a ustedes Yo una vez Leía una explicación Que decía que El problema es que Los hombres Cuando son infieles Juegan a Esconder La infidelidad Y las mujeres Cuando son infieles Juegan a no cambiar Con la pareja Para que no se les note La infidelidad Y ahí es donde Radica la trampa Oiga, no lo había pensado Qué raro Claro, Carita Por ejemplo, una mujer Lo que hace Un man Por esconder su infidelidad Cambia los comportamientos Y es cuando la mujer Se da cuenta Cuando dice Este man Pero qué 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 Bueno, la burra Que nos contaban La semana pasada Del man Que le mandó una foto A la A la chica Y están los jaimanes Y las cebillas De otra chica En la mesa O sea, cómo están Burro Es que no me ha pasado Burro A mí me pasaría A mí me pasaría Y tras el hecho Dice que es un cargador Y hay un pañuelo Y una peria Este y otros ejemplos En códigos de machos Vibra en las mañanas Esta es Vibra en las mañanas El único show De la radio Donde la vida Y el amor Se escuchan Tal y como son En la vida real Así es Vibra en las mañanas A esta hora Ustedes están conectados Con Vibra en las mañanas Y también A esta hora Estamos conectados Con invitados Que llegan A Vibra Con Cris ¿Hoy quién, Cris? Hoy tengo invitados Pero aparte no es uno No es dos No es tres Me traje como A todo el cartel Que se va a estar presentando En el teatro ABC Y es una puesta en escena Bien interesante En 4D Imagínense Ustedes han presenciado Una obra de teatro No, menos Hace rato no había teatro Y mucho menos en 4D Pero ¿Cómo es eso? Pues se trata de Planchando el despecho La cuarta dimensión Esto es una nueva apuesta Que trae Ilona, Mayida, Isa, Marbel Yolanda Rayo De su propuesta De Planchando el despecho Pues ahora en cuarta dimensión Implementándole todo el tema De tecnología Oiga, qué cool Muy bacán O sea, van a ver Los asistentes Van a tener sus gafitas De 3D también Para ver todo lo que Conjuga ahí La tecnología Con el arte Con la música Y toda la puesta en escena Que traen ellas aparte Y yo sí quiero que Iniciar Preguntándole precisamente A Mayida, Isa Una de estas Integrantes De esta nueva producción O de bueno Este nuevo espectáculo Que preparan Que si bien pues ya Se ve escuchado Ya hemos visto Planchando el despecho Que trae un poco Este planchando el despecho A la cuarta dimensión Muy distinto Cuando lleguen al teatro Y les den sus gafas En tercera dimensión Van a poder disfrutar De momentos del show De otra manera Vamos a explotar Los sentidos A explotar el amor Y vamos a vivir Y vamos a vivir Un momento muy emocionante Una noche muy especial Muy distinta Estamos muy contentas De vivir con ustedes Esta experiencia Y yo también quiero Preguntarle precisamente A Ilona Otra de sus integrantes También Cómo ha sido Este interactuar Y cómo Cómo han adecuado Un poco el espectáculo A toda esta nueva Propuesta tecnológica Esta nueva etapa De Planchando el despecho Para mí Es innovadora Es vanguardista Se está montando Un show Que no ha visto nadie Acá a nivel nacional Y muy seguramente No hay un show Igual A nivel internacional Incluir toda esta tecnología Para mí Por lo menos Que vengo de una generación Donde todo era mucho más Análogo Y manual Como que No se involucraban Tanto estas herramientas Tecnológicas Que hoy Nos permiten Llevar este show A un nivel superior Y realmente Hacer una propuesta Genial Empezando porque Nos convertimos en avatars Y creo que la gente Va a experimentar Todas esas realidades Tanto las virtuales Y en todas sus dimensiones Como un show Un show de música Maravilloso Muy bien montado Con un repertorio Increíble Con unos efectos visuales Que yo creo que van a Yo creo que van a sorprender A toda la gente Ojalá que se den la oportunidad De ser parte De esta nueva puesta en escena Que yo creo que va A marcar una pauta También para Para los nuevos shows Y los nuevos formatos Y entonces me parece Que es un aporte Maravilloso Para nuestra puesta Como artistas En la escena Y poderlo mostrar De una manera tan fantástica Y tan novedosa Claro Y en este reparto También del que hemos hablado Está Yolanda Rayo Y precisamente eso Yo que también quería Preguntarle a Yolanda En particular Para ti como artista Trabajar y miscurirte Un poco con este tema Porque pues Como lo hemos hablado Es un show que digamos Rompe con los esquemas De lo tradicional Para ti como artista Haber incursionado En todo este tema La tecnología Y de esa propuesta Y de esa propuesta Como fue también Pues para mí como artista Entrar en esta En esta nueva onda En esta cuarta dimensión Como artista Es un reto maravilloso Porque es un espectáculo Completamente novedoso Salimos de esa zona De esa zona de confort De simplemente cantar Interpretar la canción Sino acompañada De una cantidad De cosas tecnológicas Que por lo menos Para mí como Yolanda Rayo Es completamente nuevo Y pues me encanta Esta propuesta Ponerme estos retos En cuanto a repertorio En cuanto a arreglos En cuanto puesta en escena El tenerlos a ustedes Viviendo esto De esta manera Que vivan con nosotros Esta experiencia Que se pongan sus gafas 3D En momentos del espectáculo Y que vivan esta realidad aumentada Como se dice Realmente Y que se la disfruten De una manera maravillosa Y que canten con nosotros Para mí ha sido Un reto maravilloso Estar en este En este En este Nuevo espectáculo Que es la cuarta dimensión De planchando el despecho Así que Pues todos invitadísimos Porque yo estoy Yo estoy realmente Muy emocionada Con todo lo que envuelve Esta experiencia Porque A la cabeza De Juan Carlos Mazo Que fue el que se ideó Y como dicen por ahí Es evolucionando con toda Por primera vez Visto un espectáculo De esta manera Uno está acostumbrado A que el séptimo arte Lo vive En muchas películas así Pero Pero un espectáculo Musical En vivo Y todo Completamente en vivo Banda en vivo Músicos en vivo Todo Es completamente distinto Y sabemos que La van a disfrutar muchísimo Para mí Ha sido el El máximo reto Que hasta ahora Como cantante En escenario Que el escenario Es mi lugar Porque me encanta Estar ahí Es donde recibo Pues esa energía Ese combustible Del público Ha sido maravilloso Y ahorita Que a disfrutarlo Todo el mundo Porque el corazón No late El corazón Vibra Sigue vibrando Y ahorita que también Yolanda Lo nombraba Juan Carlos Mazo El creador Y cuando le decía Que me traje A toda la banda Literal Me traje A toda la banda En vibra en las mañanas Y lo decía ella también Juan Carlos Mazo Es el creador De este concepto Y también quiero preguntarle A él precisamente Cómo nace la idea O cómo vele también La necesidad De crear un espectáculo Con estas dimensiones Incursionando todo el tema De la tecnología En estas puestas Como un poco tradicionales Romper con todo Lo que se había manejando Juan Carlos Cómo nace también Y cómo creas un poco Lo que es Planchando el despecho A la cuarta dimensión Bueno La idea de hacer Planchando el despecho A la cuarta dimensión Nace a partir de esta Como esta tendencia Que se vio Hace algunos meses En todo el mundo De las personas Poner sus fotos En animaciones En 3D Con la creación De estos avatars Que siempre eran Como con un tinte futurista O con un tinte apocalíptico Vi que fue una tendencia Que se pudo recibir En todo el mundo Que todo el mundo Reaccionó muy bien a eso Entonces entendí Que era algo Que a la gente Le gustaba Era una estética Que la gente recibía muy bien Y a partir de ahí Nace como esta inquietud De cómo poder llevar Estas imágenes Que están rodando Por todo el mundo A un show en vivo En teatro Y de música de plancha Entonces Un poco de ahí Parte la idea Buenísima Aparte muy crack Crearse todo Es incursionar Todo esto Implementar todo esto En un show musical Me parece súper teso Tengo muchas ganas De ir Cris Quiero ver cómo es eso No yo también Me muero por ir Y ahí vamos a estar Pero precisamente Quiero que Magida Isa nos regale Esa invitación Las fechas El lugar El teatro ABC Pero regálenos Un poquitico De lo que va a haberle Por supuesto La invitación Magida Para que no se pierdan Estas presentaciones De planchando el despecho La cuarta dimensión Pero claro que sí A todos los oyentes De Vibra Que están aquí conectaditos Queremos mandarles Un abrazo apretado Y llenito de cariño De parte de todo el equipo De planchando el despecho Y queremos invitarlos A vivir este show Este concierto Esta noche increíble Con nosotros ¿En dónde? En el teatro ABC En Bogotá 9, 10, 11, 16, 17 Y 18 de febrero Y después de ahí Arrancamos nuestra gira nacional Así que estén pendientes Porque vamos a visitar Cada rinconcito del país Aquí nuestro corazón no late Aquí nuestro corazón vibra Eso No salidas a tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra El día arranca con toda Y no hay tiempo que perder Es hora de viajar Entre trancones Temas interesantes Y lindas canciones Mientras nos llenamos De buena vibra Escuchando Vibra en las mañanas Regresamos A Vibra Recordándoles El mapa De los sueños El mapa De los sueños Vibra Colgado en la esquina Izquierda de mi habitación Encima del espejo Este mapa de los sueños Tiene todo un ritual Precisamente para que Ustedes Digamos que Aprovechen Y tengan ese propósito Súper claro Los pasos a seguir Para ese propósito Lo que necesitan Para cumplir ese propósito Y además Nosotros durante este 2023 Los vamos a acompañar Para que ustedes Logren ese objetivo En Vibra.com Pueden contarnos Cuál es su propósito Number one Y descargar Ese mapa De los sueños Regresamos Con la investigación Que tiene El instituto Melbourne Agradeciendo Al método científico Con el que Pudimos descubrir El origen De la infidelidad Ahora sí Por fin Explicación Cientificación De los números Top número nueve El origen De la infidelidad Es por Por una convención Con el equipo de ventas En algún Balneario A la red A la redonda Balneario Eso es La borbo de pago Una convención Con el equipo de ventas ¿Cuántas vendedoras son? 116 Nosotros 116 116 Y nosotros 16 8 días En un balneario 8 días Uy Pero que convención La convención De 8 días Será que el temor Será que el temor Maxito El temor Será proporcional O sea El raye De un man Que la esposa Le dice Voy para una convención ¿Es el mismo? Yo creo que sí Sí, claro Sí, cierto Es que este top Es unisex Claro Claro Mi amor Muy buena convención Pero es que siento No, o sea Mi duda es porque siento Que se rayan más Ellas que ellos Pero puede ser una percepción Pero siento que se rayan más ellas ¿Será? No voy No 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 Toma un whisky No Ahora sí me dispuse yo también Siga Max Hay jacuzzi Están tomando whisky No Ya no más Max No siga Se dieron los pies No siga Max Origen Científico de la salud De la infidelidad Top número 8 Licitación con el jefe Hasta la medianoche Oh Glorita hay que quedarnos Hay que quedarnos Glorita usted y yo Yo pido Pero hoy no pido pizza Hoy pido Vino Pasta Hoy pido pasta Vino y pasta Pasta Y vino Ay 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 Pasta de vino Hoy pido vino Glorita Pasta y condones Y voy condones Deberían venir incluidos En las promos De las pizzerías ¿No? De pronto Avisen la casa Que no acabamos Hasta las 3 de la mañana Pero eso está raro Avisen que esta licitación Avisen que esta licitación Nos va a meter una revolcada Si jefe Por trabajo toca Gracias Glorita Pero a mi ahorita le gusta el jefe Top número 7 Aprovechando a Glorita y el jefe Están bailando esta canción Rico, rico Otro motivo De la escribir Instaló Tinder o Bumblebee O esas nuevas Que yo ya no sé A ver cuál era la cosa Con esa bendita aplicación Inner Circle Bumble Tinder Por curiosidad Bumblebee Pero si están en pareja ¿Debería Instalar esas aplicaciones? No Obvio no Obvio no Pero obvio no Una reunión de amigos Canzones Estalémosla A ver qué pasa Dale ponela ahí Mira, mira Y la embalada Que se mete uno Y la embalada Mira Las opciones Empiezan a rodar Pues tenga pantalones Y diga No, no quiero instalarla Claro ¿Cuántos pereques hay? Porque le han encontrado A alguien Tinder Y la excusa es que era Para ver qué Quién sabe cuántas veces Sí, pero ¿sabes qué es más curioso? No que uno mismo Lo haya encontrado instalado Sino que una amiga De uno le haya dicho ¡Ay! Adiviné a quién vi en Tinder ¡Uy, no me diga! ¿Qué? ¿Cómo así? Yo, por ejemplo Con lo que dice Nata Yo me he enterado De personas que en la empresa Mujeres que en la empresa Tienen Tinder Es por otros compañeros Que las han visto en Tinder Que les ha salido Y además que le dicen a uno Oiga, ¿sabes que Fulanita tiene Tinder? Y yo, sí Y yo Y eso es más raro, ¿no? ¡Qué peligro! O sea, es más noticia Como que una mujer Está en Tinder Que un hombre Está en Tinder O sea, entre ustedes Se comentan como ¡Ay, Fulanita está en Tinder! Pero yo tengo la excusa No, pues yo sé Cuando lo comento Cris, porque por ejemplo A mí me pasó que Una persona que estaba en Tinder O dos personas Que estaban en Tinder De la empresa Vieron como a cinco mujeres Casadas en Tinder Entonces era como ¿Casadas? Claro, entonces era como ¡Ay, oiga! Mire, yo vi en Tinder A Fulanita Y yo ¡No, David! ¿Eh? No, es que eso no nos conviene Tocas como por interno Instagram Mensajes directos Es que le vean a uno La foto ahí No Se está boleteando mucho Claro Pero ¿Por qué boleteando? Es como ir a... Se está boleteando mucho Porque se va a regar el chisme Se va a regar el chisme Maxito, si usted está casado Claro Y le ven en Tinder Va a ser chisme Lo siento Va a ser chisme Cosín, pero solo vagabundo Por el mundo Sí, pero todos se acaban Con esta respuesta Y anoten ahí Oye, ¿en serio salí? Ay, no sé cómo desactivar eso Ay... Me robaron la foto No soy yo Como un idiota No, no, no Me hackearon Sabemos que mientras te cepillas los dientes Haces un montón de muecas en el espejo ¿Qué tal si en 2023 Mientras haces las mismas muecas Dices Vibra Comienza el día con los dientes lindos Y una linda sonrisa Linda sonrisa Y escuchando Vibra en las mañanas Hoy es lunes Pero no es cualquier lunes Hoy es dos cosas El último lunes De este mes de enero Y además Es un lunes de Caso ¡Caso! ¡Caso! Yo hice curso Exhaustivo Para ser corista de Merengue En República Dominicana Con David Pero ya como el merengue no suena No conseguimos trabajo ¡Ah, sí! ¡El que manda, manda! ¡Mande mal! Y hoy vamos a Atender un caso No sé si de revancha O de mala fama Pero justamente Hablando hoy De estos temas infieles Un hombre tiene problemas Con una ex en la oficina ¡Escuchemos! ¡Sabor! ¡Viva el merengue! ¡Casotana! Si tienes un problema En nosotros puedes confiar Si te beben plata Aquí te la vamos a cobrar Si él tiene una moza De pronto lo podemos gastrar Si no te da la cuota Seguro lo vamos A banderear ¡Ay, caso tarado! ¡Uva, uva, uva! ¡Ay, caso tarado! ¡Muchas pruebas! Yo soy el juez Y el meredicto Les voy a dar Justo o injusto El que manda, manda Aunque mande mal ¡Ay, caso tarado! ¡Eso! Bienvenidos a la vuelta A este escaso tarado ¡Ay, caso tarado! Yo soy Max Milford Su juez de confianza Y al son del merengue Traigo hoy Un nuevo escándalo Para que sea juzgado En caso tarado ¡Tarado! 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 Gracias por el apoyo Durante tanto tiempo Repartiendo justicia A diestra y siniestra En el día de hoy Nos acompaña un hombre Se le ha visto afectado En sus actividades cotidianas Ya que al parecer Se esparció un rumor Entre las mujeres De su oficina Que impiden que el pobrecito Construya una nueva relación ¡Oh! Sí, un chisme Es el acabose De este personaje ¡Démosle la bienvenida A Guillermo! ¡Ay, caso tarado! ¡Ay, caso tarado! ¡Bravo! ¿Qué le pasaría? Adelante, Guillermo Siéntese Cuéntenos ¿Qué le pasó? Muchas gracias, señor juez Mi nombre es Guillermo ¡Eso memo! Imagínense, señor juez Que llevo 10 años En una compañía Con mucho éxito Demostrándole a todos Mis capacidades laborales Y mi manera de sacar adelante Cualquier proyecto con tesón ¡Felicitaciones! Gracias, señor juez Pero le cuento a usted Alistrado Que de manera paralela Mi atractivo No pasa desapercibido Con las mujeres de la oficina ¿Es usted un galán completo? Lo ha dicho usted, señor juez Y por como me miran Varias mujeres Que pertenecen a su público ¡Papacito! ¡Divino, divino! ¡Tarrao, tarrao! ¡Tarrao, tarrao! Pero imagínense Que un día en la oficina Las cosas empezaron a cambiar El viernes pasado Invité a salir a Yamile La nueva chica de contabilidad Y no se imagina lo que me dijo No me lo esperaba Hola, Yamile Qué rico que te hayas acoplado Aquí a la compañía Si quieres el viernes Tomamos unas cervecitas Eh... Ay, gracias, Guillermo Pero la verdad pasó Es que me dijeron Que tú eras un poco necio ¿Necio yo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Le digo el milagro Pero no el santo Imagínese, señor juez Me rechazaron la invitación Lo que no estoy acostumbrado a Yo sé por qué Sé quién está culpable ¡Cálmese, Guillermo! ¡Orden en la corte! ¡Orden! ¡Orden! Algo pasó en la oficina de Guillermo Que le dio mala reputación Al parecer, Guillermo ya sabe El motivo de este rechazo Ya regresamos con la segunda parte De Caso Tarado Tengo una pregunta importante Sobre esto Sobre esto ¿Ustedes qué piensan De ese tema de la reputación En la oficina? Sí, yo siento que La gente con todo respeto Tiende a ser muchas veces Súper chismosa Uy, pollito Lo más chismoso Porque sí, porque no Sí, por sospecha Agrega detalles Cosas que no son Por sospecha Cosas que nunca han visto ¡Ay! Pero es un buen tema, David Para que tratemos algún día ¿De qué tiene fama en la oficina? ¡Ay, sí! ¿Puedo anotarlo acá? ¡Ay, sí! No, Maxito De una vez ¿Puedo anotarlo? El tema de mañana es ¿De qué tiene fama En la oficina? Entonces Quédate, Samba Y ese tema No se muevan ¡Ya regresamos! ¡Orden en la corte! ¡Todos espinamos de juicio! Esta es Vibra en las mañanas ¡Ay, caso tarado! ¡Viva el merengue! ¡Ay, volvimos con este caso tarado Que está complejo Por la fama, ¿no, Maxito? Sí Sí, sí Pero ahora Hay unas pruebas Increíbles Gracias a un equipo Investigativo Que coloca micrófonos Escondidos Ubica ¡Oh! Artefactos Para poder Coger la esencia De cada caso ¡Ay! Escuchemos, por favor Estamos de vuelta En caso tarado Hoy Recibimos a Guillermo Un empleado muy galán Y próspero En una compañía Que ha perdido popularidad Con las mujeres Al parecer Por un rumor Que se esparció Y que él A continuación Nos explicará mejor Adelante, Guillermo Gracias, señor juez Por darle avance A mi demanda Lo que yo les vengo A contar Es gravísimo Todo empezó Después de que Terminé mi relación Con Rocío Rocío y yo Fuimos novios Durante dos años En la oficina La gente nos conocía Como una parejita Pero terminamos Yo salí adelante Pero noté un cambio En las compañeras Encontraba a Rocío Conversando con ellas Y mirándome fijamente El equipo investigativo De Caso Tarado Para llegar más a fondo Instaló unos micrófonos En la oficina De Guillermo y Rocío Para ver qué sucedía Y verificar la información Que nos daba este hombre Escuchemos lo que pasó Mira Rocío Ahí viene Guillermo Tu ex Hola, ¿cómo están? Hola Rocío Ahí va Ese hombre que tú ves allí ¿Guillermo? Te parece tan galante ¿Sí? Tan atento y arrogante ¿Es arrogante? Lo conozco como así El señor juez En la grabación Se escucha claramente Que ella le habla A sus amigas De que yo soy arrogante Oiga levantando El ex mensal Memo ¡Ordén, orden! Continuamos escuchando Las grabaciones Para verificar una vez más Si Rocío Levanta falso testimonio Contra el pobre Memo Aquí tenemos una Que capturó micrófono De los cubículos Ese hombre que tú ves allí ¡Ah, ese es Memo! Que aparenta ser divino A todas nos gusta Tan afable y efusivo No jodas Solo sabe hacer sufrir ¿Así sufrir? ¿Te hizo sufrir, Rocío? Señor juez, más que comprobado Bueno, al parecer Rocío está compartiendo un poco de malos comentarios con sus compañeras Un poco de malos comentarios, señor juez ¿Tiene más? Los micrófonos también captaron momentos en el que Rocío sale a la tienda a hablar con sus compañeras Escuchemos Rocío, ¿por qué estás tan furiosa entonces con Memo? ¿Qué es lo que es que es? ¡No jodas! ¡Presumido! ¡Falso enano, rencorón! ¿Enano? ¿Enano? ¡Ese es lo que es! ¡Ese es un hijo de puto! ¿Qué? ¿Uy qué? ¡No jodas, señor juez! ¡Ya no quiero ir más! ¡Mi autoestima ya está por el suelo! ¡No lo torturen, señor juez! ¡No lo torturen! ¡Orden, orden! Un momento Tenemos la última grabación que captó el equipo investigativo Y trabajaron mucho para no escucharla ¡Ay, señor juez! Esto fue lo que captaron los micrófonos que instalamos En el Transmilenio, cuando Rocío ya iba a casa con sus amigas ¡Rocío, ¿qué pasó con Memo? ¡Memo, el que estaba lleno de amor por vos! ¡Con el que te ibas a casar! ¡Lleno de pelos! ¡Sin razones ni motivos! ¡Como el viento impecuoso! ¡Inpecuoso! ¡Inpecuoso! ¡Cariñoso! ¡Ah, muy seco! ¡Inseguro de sí mismo! ¡Muy, señor juez! ¡Inamortable como amigo! ¡Insufrible como amor! Tenemos las grabaciones que comprueban que Rocío Se ha estado hablando un poquitín mal del pobre Memo en la oficina Lo que ha causado el rechazo de todas sus compañeras Insufrible en el amor Llamamos al estrado a la mismísima ¡Rocío! ¡Rocío, qué palabras tiene para contrarrestar la demás! Manda que trae Guillermo de que usted habla mal de él en la oficina ¡Dele la cara a este hombre! Falso enano rengoroso Que no tiene corazón Un momento ¿Qué tenemos que ver los enanos con este problema? ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden en la corte! ¿Es culpable Rocío de esparcir estos rumores y acabar con la reputación varonil de Guillermo en la oficina? ¿Habrá algún motivo por el que Rocío está tan furiosa y está acabando así con el linaje de Memo? ¿Es correcto que a raíz del despecho acabemos así con el carisma de un perfecto galán como Guillermo? ¿Opinen ustedes que son los jurados en este nuevo caso tarado? ¡Es que cuando uno sale con alguien de la oficina y termina es lógico que el rumor queda y ya no hay nada que hacer con esa fama hay que vivir con ella ¿Carrie con la mamá? Sí, sí Sí, yo creo que tiene derecho a contar su versión de los hechos A Rocío se le siente un poquito de ira en su narrativa Muy brava, resentimiento Fue como Capre con ella Sí, pero quién sabe qué hizo, eso no lo sabemos Pero ella lo está contando No, ella lo está describiendo a él Por eso, solo con ella ¿Qué pasó la vez que yo conté lo de que me habían dado una cachetada En el sex? Para mí fue una experiencia traumática Pero tres meses después, una amiga se lo cuadró Y ahora están en Canadá, felices Sí, pero la cachetea en Canadá La cachetea Depende a quién, depende con quién Sí, eso, entonces está mal hecho que ella riegue mala fama de él Sabiendo que con otra en la oficina puede ir mejor Pues no es responsabilidad de ella que le vaya bien con la siguiente Lo siento Yo solo cuento lo que a mí me pasó y como a mí me fue Pero ella lo está escribiendo Ella lo está escribiendo, es con ira No dice lo que pasó, sino que lo escribe con... Seguro acabaron de terminar O sea que para nada es un deber que ella le cuente a todas que el tipo es un HP Pues no es un deber, pero si me preguntan y estamos en un círculo de amigas Sí, yo lo contaré ¡No! Ah, qué confusión ¿No terminará este caso? No, ¿cómo terminará? No se muevan Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas El mundo se despierta con muchos afanes Por eso para iniciar el día es mejor hacerlo con buena vibra Todas las mañanas escuchando Vibra en las Mañanas Bueno, está complejo este caso tarado A ver qué dicen en el WhatsApp de Vibra Ah, pues yo creo que igual la información sí O sea, está bien como compartirla Pero así como hay responsabilidad en la persona En la información que se cuenta También hay responsabilidad en la información que se recibe Entonces yo creo que cuando uno escucha o sabe esos datos Debe tomarlos, pues sí en parte como precaución Pero pues no cerrarse las puertas a que puedan haber cambios más adelante Mi amigo tiene razón Y es que yo siento que cuando uno le votan un dato de alguien Hay una predisposición automática O sea, Nata llega a eso Claro, ahí me lo filtran Ahí me lo filtran de una Nata, usted está hablando con Max Porque voy prevenida Porque Max Y miren, a mí me ha pasado Que yo cuando yo entro en un nivel de confianza Con gente de la oficina Le terminan diciendo a uno Venga, le voy a contar algo A mí me decían que usted Era así, así Y yo ¿Y qué piensa? No, nunca entendí por qué me votaron ese chisme Exacto Y después uno ahí mira Y es que también yo creo que eso depende La fuente, ¿no? Juzgando ahí a Rocío Me acuerda mucho de un amigo DJ de discoteca Que Que recibía muy amablemente a las meseras Entonces los de seguridad le tenían envidia Entonces cada vez que llegaba una mesera nueva Esos de seguridad hacían de Rocío Jurado Ojo con ese man Es un gran necio Y adivinen Adivinen A quién A quién besaba la mesera nueva A él Para que no se lo quitaran Entonces Nata lo que dices Que a mí me advierten A veces no advierten A veces ponen el foco en ese personaje Es un éxito Claro Pero ¿Cómo juzgamos a Rocío? Llegó la hora de Airolótica de bombas Airolótica de bombas Airolótica de bombas Airolótica de bombas Ay, sí Ay, no, sí, amigos de Vivir A mí me parece que Sí tenemos derecho de contarle A nuestras amigas Sobre todo Porque hay manis Que se las dan de mucho Y la verdad En la cama nada de nada Uy En la cama nada Pero es que fue Mire, mire que Yo voy a hacer en defensa De este humilde servidor de la del caso tarado y creo que el ejemplo claro lo puso nata de pronto a nata como le fue en las artes del amor con este man no le gustó a nata pero nata cumplió el protocolo votar la información a alguien pero a la otra si yo uy qué rico una palma pero entonces no sería tan malo para él porque si yo digo me pegó a mí me usas y yo le cuento a mi amiga pero si a ella sí le gusta pues el man sube puntos es que depende a quién y se lo cuadra bien al canadá en estos momentos a los dos hablando en alguna oficina de bogotá o no una exnovia más sismática bienvenidos de vuelta estamos en caso tarado hoy recibimos al pobre guillermo que vino a contarnos como un rumor acabó su carrera galán mística en la oficina después de terminar con su pareja estable rocío ya que ella con varios chismes y comentarios atajó a sus futuras víctimas a sus futuros prospectos dejándolo un tipo solo y abandonado en su puesto de trabajo rocío se pronunció pero el rencor sigue en ella así que si alguno en el estrado tiene pruebas de que rocío no es culpable que se presente ya antes de que llegue el sheriff con el fallo yo soy compañera de rocío en la oficina y soy testigo de que ese hombre guillermo es todo lo que rocío dice porque también salió con cuatro compañeras más al mismo tiempo guillermo y uuuy pero todas Tonto, tonto, tonto eres No te pienses Me jodan las mujeres Ay, pero qué sorpresa Tenerte por aquí ¡Cállese, imbécil! ¡Mire quién vino de sorpresa! ¡Isa! ¡Isabel Mebarak! Yo valgo por dos de veintidós Me viste un Ferrari Por un chingo Cambiaste un Rolex Por un Casio Bajo, acelerado Dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Ahora ya que todo está más claro ¡Sheriff! ¡Puede fallar! ¡Sheriff! ¡Adelante con el fallo! Dios mío ¡Aquí traigo el fallo, señor juez! El fallo claramente dice que Guillermo es Culpable de los cargos Y como condena La condena para Guillermo es que Tiene que mejorar sus comportamientos amorísticos en la empresa O por el contrario tendrá que renunciar Y empezar desde cero en otra nueva Señor juez, ¿puedo decir algo? ¡Adelante, Guillermo! ¡Renuncio! ¡Aceptado! ¡Aquí es una nueva vida en otra compañía! ¡Le va a mejorar! ¡No quiere cambiar! Este fue Caso Tarado El peor programa de Teleinmundo Que pasa los lunes Es el mejor día de la semana por vibra ¡Caso Tarado! ¡Cuba! ¡Cuba! ¡Ay! ¡Caso Tarado! No, pero feliz Después de San Serrón ¿A quién no renuncia? Sí, yo también renuncio La verdad Estaba feliz En 4-9 ¡Te le acabaron el chance! En vibra.com Detalles en tu corazón ¡Atención a la empresa que entre! ¡Ojo niña! Si vas en camino al trabajo o a la U Y vas muy sonriente con carita pilla Es porque anoche hiciste el amorcito O vas escuchando Vibra en las mañanas Quiero invitarlos para que conozcan La nueva experiencia vibra Que tenemos en esta oportunidad Una nueva experiencia vibra Que está en Fugitivo ¿Y saben dónde está esta experiencia? ¿Dónde? En la tierra de Max Milho ¿Saben dónde está esta experiencia? Ustedes compran una especie de tarjeta Y esta tarjeta la pasan Por unas máquinas que le botan a usted La cerveza que usted quiera Como una cava Y le va botando La cerveza que usted quiere Solo acercando la tarjeta Si no me entiende No se preocupe En vibra.com O también en la cuenta de Instagram de Vibra Está este lugar que queda en Medellín Por si llegan a pegar la rodadita Y que se llama Fugitivo Mientras tanto Hablando de Medellín Desde Medellín Sigamos con la investigación que tiene El Instituto MAUPO Gracias a la ciencia Por favor Crean en la ciencia La respuesta siempre es la ciencia Y hoy La ciencia nos trae el origen de la infidelidad ¡Adiós! Por favor Top número 6 El origen de la infidelidad es por Tres roncitos Y va para el cuarto ron La salida de Amigas Solitas Con preciosos holandeses mirando desde la barra Yo creo que el tema de los extranjeros está ahorita como un poco delicado Después de lo que ha pasado Ya no todo hace bien Pero no, perdón Cris Yo entiendo por noticias Pero el tema de extranjero sigue marcando mucho Y ahí si me perdonan sobre todo a mujeres más que un man Para las mujeres sigue siendo fantasía un extranjero Sí, la verdad es que sí Para probar sí Uno siempre quiere probar extranjero Pero ya está un poco más prevenida después de todo lo que pasó No lo sé Lo que ha pasado esta semana No, pero es que eso puede pasar en cualquier lugar Con cualquier persona Cualquier nacionalidad No, creo que por ahí no va Yo creo que un poquito sinata Porque lo que está pasando Sobre todo con el dólar Hay un fenómeno que tiene un nombre que se me olvida Mira la foto de ese gringo con la familia Que me la mostraron Hay muchos gringos que están viniendo a hacer lo que les da la gana Y como saben que se van Se exageran en un montón de cosas Se sobreactúan Bueno, pero es que lo estamos llevando allá Como muy heavy La vez que viajé a México Un chico de México me regaló 20 dólares Y no le tuve que dar nada Yo estaba tan feliz ¡20 dólares! ¡Ay! ¿Y no le tuviste que dar nada? No, nada ¿Por qué te dio 20 dólares? No entendí Yo tampoco O sea, le dio 20 dólares a Nata Y Nata no entiende por qué Yo no entendí Pues por mi amabilidad Sigamos, Maxito Para no seguir La pobreza en Central America Origen de la infidelidad ¡Extra! ¡Extra! ¡Hay un extra! Origen científico de la infidelidad Le dio permiso para los jueves de hombres solos ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo? O sea que no los dejamos salir Los jueves de hombres solos, Maxi ¿Qué? No sé Has revelado un código de machos ¡Qué chismada! Puede ser un origen Puede ser un artí Pero el origen de la infidelidad ¿Qué es, Maxito? Que le dé permiso O que no le dé permiso Pero por ejemplo Si un jueves de hombres solos Es un jueves Pero ya lo necesita como Como muy recurrente O sea ya A veces Sí, es raro que salga todos los O sea, cada ocho días con los amigos ¡Oh! Bueno, sí, todos los jueves Todos los jueves Es raro Ni uno de chica tiene plan Para hacer cada ocho días con las amigas Pero puede ser tomar cerveza Hablar Pero es el origen De la infidelidad El origen Nosotros teníamos un jueves Con mis amigos de Ñucos Entonces ese jueves Salíamos y podrían hacer Uno Encontrarse con el que quisiera Que nadie lo iba a juzgar ¡Oh! Sin juzgar Sin juzgar Es lo que pasó Pasó ese día ¿Y qué día es? ¿Qué día pasa esto? Los jueves Los jueves Sí David, una razón más Por la que el lunes No es el mejor día de la semana Ajá Es verdad Origen de la infidelidad ¡Ah! Top número 5 Se acostó temprano Y lo dejó en medio De una fiesta muy prendidísima Muy prendidísima ¡Ay no! Se le está cortando las alas A más de uno Con esto que está diciendo Ay deberíamos no Corten ya Vamos Pero menos mal que es lunes De que el viernes se le olvida Ah bueno Sí también Se acostó temprano Voy a acostar ya Tengo sueño Quédate rumbeando Otoniel Quédate Y tome Tome pa' sus dulces Sí ve pero Pero igual No significa que vaya a pasar Simplemente recuerden el título Es el origen El origen La oportunidad Y si Otoniel llega a las 9 de la mañana Hay regaño pa' Otoniel Hasta el otro día a las 9 de la mañana Sí Yo tuve una pelea por eso Porque llegó a la Iba a llegar Ya eran como las 6 y media Y estaba cansada de llamarla Desde las Como desde la Una Más o menos Lo estaba llamando Él ya me vio tan furiosa Que ni siquiera llegó Decidió no llegar Y ya eran las 6 de la mañana Yo ya tenía que venirme a trabajar Y él no había llegado Yo estaba súper súper furiosa Entonces decidió Quedarse en la casa de un amigo Porque sabía que yo estaba muy brava No llegó No voy No llegó Y que es peor No llegar como él O llegar tarde Uy no me parece No sé Si a mí Una novia Yo vivo con ella O mi esposa Y me dice No pues usted estaba tan bravo Que mejor decidí no llegar Uy no No chimbo Uy no A sus tres miércoles No 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 Pero Que llegue No sé Esa es la actitud Pero me suena un poco Chimba Ay estaba en un motel Sí la verdad Amaneciendo Chimba Desde ese tiempo se supo ¿Vieron? Puedes ser Esa es la actitud No es que usted estaba tan brava Que decidí no llegar David pero el martes igual lo perdonó El martes lo perdonó Sí O sea que le funcionó Nos arreglamos Ah le funciona bien Si ve Le funcionó Esa es la que fue un portaculista Que nos hace falta A usted y a mí David Sí Maxito Estoy viendo Sí 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 A Cristian ya la debe tener Número cuatro Dios mío Los amigos necios Le organizaron una despedida De soltero Uy Uy pero es que eso sí es una oportunidad O de soltera O sea con traguitos Yo no sé Pero es mi totalidad Yo creo que sí pasa Yo he escuchado las despedidas de soltero Que me parece que tanto Por el lado de hombres Como de mujeres Son pesadas Pero pesadas Pesadas para La que le están haciendo la despedida Y las invitadas e invitados Sí es que yo creo que De verdad sienten Que después de ese día Están presas Es como si fueran para la cárcel Claro Hacen despedidas como si fueran para la cárcel Y yo creo que pero uy Pero qué pasa ¿Quién te va a organizar La despedida de soltera? ¿Sandrita? ¿La amiga tuya? ¿Nesia? Ay no Y esa es la que está en la fiesta Desde muy temprano Hablándose directo al corazón Agárreselo Eso va a incluir en el paquete Si vas en camino al trabajo O a la U Y vas muy sonriente Con carita pilla Es porque anoche hiciste el amorcito O vas escuchando Vibra en las mañanas ¿Cómo va ese mapa de los sueños? Hemos tenido muchos invitados Que nos han ayudado Con parte de esos propósitos Que tenemos para el 2023 Así que pilas Aprovechen Para ingresar a vibra.co Y descargar el mapa de los sueños Y contarnos cuál es su sueño Number one Para ver cómo podemos también Guiarlos en este 2023 Resulta que ustedes En Instagram Y en el TikTok de Vibra Se encuentran con algo muy interesante Que son algunas cosas Que le pasan a las chicas Y que uno se entera Gracias a este contenido ¿No, Nata? Sí, señor Cosas que nos pasan Por ejemplo En nuestros días del mes Porque todas somos un tipo de chica Diferente Ajá No todas somos iguales Ni lo transitamos De la misma manera A ver ¿Qué pasa? Tipos de chicas En sus días La susceptible La irritada Angie 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 ¿Qué? Shh La enérgica 1.499 1.500 Mi amor La antojada La asustada Señor Que me llegue esta noche Ay, no le he llegado ¡No he llegado! ¡Felicitaciones vecinas! Me encanta Me encanta Porque todos somos súper diferentes ¿Tú cuál eres? Y eso es lo chistoso Poyito Yo creo que yo no soy una sola Sino que he tenido ¿Soy varios? He tenido varios Pero como ¿Cuál sobre sale? A la que no le ha llegado A mí me ha pasado varias veces Que no me ha llegado Y no se pone súper feliz Cuando por fin le llega Porque se le demoró O por ejemplo Soy la antojada Me encanta comer mucho dulce Cuando estoy en esos días Y días antes Reconozco en mi cuerpo O sea, no me ha llegado Poyito Y yo días antes Por ahí unos cinco días antes Empiezo a tener mucha hambre Y sobre todo Hambre de dulce Y cuando me doy cuenta Como a los tres días Digo ¡Oh! Es que me va a llegar Pero son cosas Que solo entendemos Las mujeres Yo tengo una duda ¿Cómo debería uno Actuar Como hombre Frente a esa situación? Con mucha paciencia Cariño y atención Poyito No dijiste nada O sea, que vamos a ser perdida Poyito, si tú sabes Que yo soy Por ejemplo Yo soy súper consentida Y sensible Si tú llegas con una cobijita Me das un abracito Me calientas los piecitos Yo voy Yo voy a estar feliz A la chica que le da mucha hambre Pues llégale con un domicilio O mándale un domicilio A la casa Qué rico Y a la que sufre muchos dolores ¡Uy, huepucha! Una perrita caliente Agüitas aromáticas Y el de la angustia De que no le ha llegado Uy, ese sí Llévele un hombre de embarazo ¡Uy, huepucha! ¡Uy, huepucha! En las mañanas Momento de conocer la mejor parte De la investigación Del Instituto Milford ¡Chimamá! Hoy El método científico Nos aclara El origen De la infidelidad ¡Oh! ¡Oh! Crean Crean en estos orígenes Por favor Son los orígenes verdaderos No los quedan Por ahí Irreal Top número 3 Origen de la infidelidad Era tu mejor amigo Y los acostaron juntos En una finca ¿Cómo? Era su mejor amigo Y los acostaron juntos En una finca Aunque Aunque Nada Lo creó Por mi de cuchara Y no Pero pudo ser Para otra gente El origen Sí, 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 claro Sí, yo también tuve Un amigo Donde pasó a ser De amigo Pasó a ser algo más ¡Oh, my God! ¿Y cómo le hizo la mano muerta? No, compartíamos habitación Compartíamos habitación Y uno ya de paseo Calorcito En vestido de baño Nos arrunchamos Y suácate sus besos ¿Pero qué es la mano muerta? Yo no sé qué es la mano muerta La mano muerta Dice ¿Cuándo se quedaron con la curiosidad? Dice de la acción Cuando está compartiendo precisamente Cama Junto con Un amigo O una amiga Nada tal Están los dos obviamente Alicorados Y le manda la mano Pero como si estuviera dormido O sea, como la mano muerta O sea, como que la mano Un mano de zombi Y va como Pero haciéndose como el dormido En cuanto no manejo Pero la mano está ahí Y como que Directo a la presa ¡Oh! Ahí, tal cual Lo muerto Así, tal cual Pero es que el roce de piel Con piel es inevitable Algo así Y ahí dan cosquillitas Obviamente ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Piel con piel Te debería añadir eso El origen de la infidelidad Rose de piel Con piel En brasileño Las manos muertas ¡Oh! Mano muerta Señor de los números ¿Usted tiene la mano muerta? Señor de los números Número dos Gracias Señor de los números Esto es Origen de la infidelidad ¿Ha habido flacidez Las últimas Seis veces? Uy ¡Uy madre! ¿En qué etapa De la relación Está? No, pero es que Depende eso ¿O no? Yo creo que sí Si yo estoy empezando De pronto Durante los primeros Tras meses Seis veces De flacidez Pero si ya llevamos 10 años Puedo entender un poco Las 6 veces de flacidez Y podemos ir a Ir a terapia, ir al médico Resolver la situación Pero en 3 meses 6 flacidez Uy no sé Esa palabra repetida en data 15 veces en estos párrafos Ha sido terrible para nosotros Flacidez No más Eso sí Esa es más tierna Más meludo le digo yo Escalofrío Tranquilo Maxi O la técnica que es deserección Aunque no existe Hay tratamiento amigo Oiga nunca me ha pasado No sé como funciona No sé visualmente O sea como se ve eso la verdad No siempre lo Siempre está barrileta No no o sea yo lo conozco O desinflado Pero O sea Que se porte más meludo En el acto No me ha pasado Bienaventurada eres Que los tótems Te esperan en el reino De los cielos Los tótems Hay un extra Que tiene que ver con tótem Hay un extra Extra Era imperdible ese tótem poderoso Que vio en el gimnasio Y Oh Es que miren la foto No se lo podía perder Si hay un récord mundial Y le dio papaya a Nata Hay un récord mundial No Max En este caso el ejemplo no soy yo Porque es que a mí me asustan Los que son muy grandes Un récord mundial de lo que te gusta a ti O sea Es récord mundial de tu perfección Si Si se saborea uno Si Y en el gimnasio Max Con esas prendas Hay muchos que se marcan Sabes que miro yo en el gimnasio La cola y las piernas El paquete no Que se le No el paquete no tanto Que se le marque el musculito de la pierna ¿El culito? El musculito La línea La línea que atraviesa el muslo Pero Reneguita La línea que Por la mitad Si esa pierna Esa línea es Poderosa para mí Para otras puede ser el paquete Puede ser atractivo el paquete O el brazo Si porque No se por Cristian El paquete puede ser más bola Que Cierto Más bola Si Puede ser un paquete chileno Ese Ese es el chileno Ese es el chileno Paquete chileno Ese es el chileno Hay otro extra Mejor Extra 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 El origen científico De la infidelidad Había deseo Desde 1996 Ah no Claro Si durante mucho tiempo Hubo tensión Esa tensión rica sexual Que se siente en la mirada Y en la presencia Del otro Estamos casados los dos Pero me gustas Desde el grupo juvenil Oh Tú también ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a morir Sin esto Háganle Yo ¿Dónde nos vemos? En residencia Es el recorderiz Eso Qué lindo momento Lindo momento Dejemos Dejemos A lo suyo Hay otro Hay otro Extra 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 Origen de la infidelidad Bueno Este es Clarísimo Yo creí que era mi número uno Pero no Fue a una fiesta con Pipe Bueno Eso es un origen de la infidelidad Claro Imagínese Porque Te sube aquí cantando una canción Y te pide un beso O te besa Entonces eso sería Un concierto de Romeo Santos Un concierto de Maluma De Pipe Bueno Pipe Bueno me llama Y me dice Max Max Pipe Bueno tiene cara Decime Max Max Vení Max Te invito a una fiesta Entonces yo voy Y está con sus amigos Tienen mucho guaro Y en un momento Pipe Bueno me dice Voy a invitar a unas viejas Max Usted no pone nada Ah Pues siquiera por otra cosa Ah Yo también no me entendí otra cosa Por los dos lados Por ese bebé Como así por los dos lados Max Voy a ir a una fiesta ¿Y ya? Que le traigan guaro Cerveza el y concierto Bueno pues eso va en gusto Si a Maxi le gustan las viejas con guaro Pues hágale Y pasando Es un origen Científico de la infidelidad De este tipo de reuniones Con Pipe Bueno Señoros Números El número uno por favor Top Número uno Origen científico de la infidelidad Atención Les ganó el cerebro primitivo Olvidaron todas las capas De educación exteriores Bravo De autocontrol Bravo Y apenas Rosaron la piel Ese cerebro primitivo Eso Fluyó Fluyó Gracias Esa explicación Si me gustó Max Bravo Eso es Eso es Perfecto Este es el origen Si usted es un ser humano Claro